Música Dulces canciones que a ti cantamos Porque tú nos distes paz Glor y gloria a ti te damos Porque un día volverás Un día Ya no le ganó Y crees Y eso volverá Nos esperamos Que nos vengas a levantar Te suplicamos humildemente Que nos des paz de tu amor Para amarte Y bendecirte Porque tú eres El salvador Un día Y ya no le ganó 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 Señor, mi buen señor Quiero llorar Quiero gritar No cabe en mi pecho Este gozo De ti Cuando te comprendí También te conocí Andando en este mundo El enfermo Y ya no le ganó Con mi alma ya perdida En el riso y el dolor Llegaste a mi vida Con el enfermo Con el enfermo Yo me hallaba Y desde el santo amado De civil y sanidad Y ya no le ganó Y ya no le ganó Y ya no le ganó Quise aceptar Quise aceptar Mi salvación Estando enfermo Viniste a mí Por la fe Y la oración Sanado yo fui Andando en este mundo El enfermo Y fatigado Con mi alma ya perdida En el vicio Y el dolor Llegaste a mi vida Con mi enfermo Yo me hallaba Y en el santo amado Recibí mi sanidad El Señor nos dice Y por todo el mundo Y por todo el mundo Y el mensaje da A todas las almas Que estén en pecado Cristo salvará Cristo me guiar No temeré Sigo adelante con mi salvador Llevando el mensaje Llevando el mensaje Llevando el mensaje Llevando el mensaje La muerte me espera Y también peligro Yo no temeré Llevo mi bandera Cristo va conmigo Y él a él seré Cristo me guiar Cristo me guiar Cristo me guiar Lo temeré Sigo adelante con mi salvador Sigo adelante con mi salvador Llevando el mensaje Llevando el mensaje Esto conocerá el mundo aquí Que somos hijos salvos Su gracia me salvó Yo comprendí Jesús mi misericordia Su sangre carmesí Lavó mi ser Limpiando mis pecados Esto conocerá Los pueblos hoy Que somos redimidos Ya fuimos perdonados Por su amor Limpiando nuestras manchas La obra que el Señor hizo Por mí Él ya la perdonó Limpiando nuestras manchas Su sangre carmesí Limpiando nuestras manchas Limpiando nuestras manchas Por la mañana muy tempranito Cuando apenas se ve brillar La luz primera, los pajaritos Todos se ponen a cantar Duermo aparece allá en el oriente El primer rayito de sol Luego se esparce por él también Por las bondades de nuestro Dios ¡Qué momento más hermoso! ¡Cuánto gozo en cada ser! Todo se forma dichoso Ante Dios el gran Creador Todo el hombre siempre es Lo más amado de Jesús Debe recordar también Querer de cantarle al Señor Por la mañana muy tempranito Cuando apenas se veía La luz primera, los pajaritos Todos se ponen a cantar Luego aparece allá en el oriente Es tan bueno, es tan fino y cariñoso Que en mis pruebas él me imparte su poder Él me anima y me ayuda en mi camino Para que siempre pueda yo vivir con él Es tan bueno, es tan fino y cariñoso Que en mis pruebas él me imparte su poder Él me anima y me ayuda en mi camino Para que siempre pueda yo vivir con él Aunque fuerte tempestad en mi camino Que azota mi alma con crueldad Percioso espero ver el arco iris Anunciando por siempre bella paz ¡Gracias! 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 Oh Dios bendito Guarda de mi madre tan querida Oh Dios bendito Y la guíes con el centro de tu mano Y en su rostro tú le aumentes muchos días Y por gracia tú le aumentes muchos años Madre que Dios te bendiga Esas canas que se ven en tu cabeza Anuncian cuando niño tu vela vas por mí Las arrugas que en tu cara ya se notan Sufrimientos y desvelos simbolizan para mí Oh Dios bendito Guarda de mi madre tan querida Oh Dios bendito Y la guíes con el centro de tu mano Y en su rostro tú le aumentes muchos días Por tu gracia tú le aumentes muchos años Cuán gloriosa será la mañana No venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador El cristiano fiel y verdadero Y también el obrero de valor La iglesia esposa del Cordero Estarán en los brazos del Señor Estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Esperemos la mañana gloriosa Cuando venga Jesús el Salvador Donde todo será el Consolador Donde todo será color de rosa Con la santa fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Ven con nosotros e irnos a Dios Porque el niño ha nacido en Berenice Demos gracias de tan grande amor Demos gracias por la salvación Oh Navidad Día, 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 Navidad Con el viento invernal Como me hace recordar Nace Jesús Nace el niño Jesús Con el viento invernal Nace vivo el Salvador La estrella que brilla en el cielo Nos alumbra con más claridad Nos alumbra con más claridad Recordando este día tan glorioso Cuando Cristo nació en Belén Por la Navidad Por la Navidad Día, 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 Navidad Con el viento invernal Como me hace recordar Nace Jesús Nace el niño Jesús Con el viento invernal Con el viento invernal Nace mi buen Salvador